La protección del suelo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones asentadas en él también hacen parte de la apuesta del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Proteger una diversidad de flora, de fauna, estamos hablando de unos servicios ecosistémicos muy importantes como es por ejemplo reducir la contaminación ambiental, proveer de agua potable a las poblaciones. Pensando en fortalecer la economía campesina, el Plan de Ordenamiento Territorial propone una serie de acciones para incentivar la producción agroindustrial. Están también los equipamientos de apoyo a la producción, algunos centros de acopio, algunos centros de transformación agroindustrial y se están pensando también hacer incentivo a la protección, por ejemplo en el caso de ciertas áreas en donde los campesinos por el hecho de conservar un bosque van a recibir una compensación. De esta manera se recuperará el suelo y se evitará el crecimiento de la ciudad hacia las laderas. Medellín, todos por la vida.